Desde el gobierno nacional se dijo que las economías regionales iban a ser estudiadas y trabajadas en terreno. Creo que hasta acá no he visto ninguna comisión a nivel nacional que haya venido a las economías regionales de Mendoza. Sí a la del campo, donde fue y dijo cuáles eran las problemáticas y ahí nomás liberaron todo el tipo de retenciones. Nosotros tenemos los secaderos que se están exportando, digamos así, la ciruela de Mendoza, que es una de las mejores del mundo, exportando en sacones de 750 kilos y en bolsas de 25 kilos, que ahí adentro va el trabajo del personal temporario, que para hacer este tipo de envases se necesitan tres personas, en cambio para industrializarlo necesitas 150, 200 personas con tres turnos y trabajo ocho meses para los temporarios. Bueno, a raíz de que estamos fuera de mercado con los impuestos y con los costos para poder exportar en envases o industrializarlas acá en San Rafael. De hecho hay un proyecto que estuvimos viéndolo con Javier Molina, para ver si se puede llegar a sacar lo que es ingresos brutos, impuestos a los sellos, un diferimiento en el tema de los fletes, que es decir, mandar un container con ciruela desde San Rafael al puerto de Buenos Aires, pues tiene un costo aproximado de 2.500 dólares, cuando Chile tiene 300. Entonces, son todas las cosas, las problemáticas que se hablaron el viernes y ver a ver en conjunto qué podemos hacer para que San Rafael vuelva a ser lo que era un San Rafael allá por los años 68, que fue el polo productivo número uno del país.